Dame calor, dame hielo, dame lo que quieras, pero dame no Tengo solo 28 metros para desgastar lo que hay en mi cabeza Y si te notas que me dicen cuando debe continuar Tengo solo lo que tú me dejas que me inventen mientras Te pido que hoy me mientas y me digas que me quieres de verdad ¿Sí? ¿Qué haces aquí solo? Nada Mi trabajo está aquí al lado ¿Tú vives aquí también? No Escribía el guion, ¿no? Bueno, pues me tengo que ir Dale saludos a tu hermana de mi parte De tu parte Espera Mi número de teléfono Leo, por si no te acuerdas Leo, lo recuerdo Gracias ¿Sí? ¿Abril? Sí, soy yo Tal vez no debería haber llamado No, no, no Justamente estaba pensando en ti El otro día en el parque ¿Me estabas esperando? Sí ¿Y me puedo pasar por tu casa? Claro Me encantaría ¿Seguro? No molesto ni nada No, no Solo estaba escribiendo un guion ¿Ah, sí? ¿Y de qué va? De ti De mí Pero ¿cómo puedes escribir de mí si no me conoces? Vengo a ver qué historia estás inventando sobre mí En realidad no es sobre ti Es solo que el personaje tiene tu nombre ¿Entonces puedo leerlo? Lo que yo escribo es muy personal No se lo dejo leer a los demás ¿Yo te puedo dar mi opinión? Sé mucho de guiones Voy a preparar algo de cenar ¿Quieres beber algo? Sí, una cerveza Me encanta la cerveza ¿Por dónde vas? Estoy yendo a la casa del guionista ¿No crees que la relación entre los protagonistas está poco definida? En realidad, Leo tiene miedo de que ella lo rechace Yo había pensado en otra cosa ¿En qué? En algo que va a hacer que tu corto sea mucho más comercial ¿Sangre? ¿Efectos especiales? ¿Una sorpresa cómica al final? No, exactamente ¿No crees que es muy fácil para Leo? Viene la chica de sus sueños y se le tira los brazos Sí Puede que tengas razón No crees que la relación entre los protagonistas está poco definida En realidad, había pensado en algo No crees que quieres que quede Y aunque le damos No crees que tener en algo No hay miedo Tbuonde que llegas No crees que tengamos No crees que tengas Necesito 8 8 9 9 ¿Pero cómo creías que quería algo contigo? Y no utilices mi nombre para tu historia. Hola. Hola. ¿Quieres beber algo? No, gracias. ¿Una cerveza? No, no me gusta mucho. ¿Lo has terminado? ¿El qué? El guión. Más o menos. Todavía no tengo muy definida la relación de los protagonistas. Pues... Yo no sé nada de guiones, pero... Si quieres lo puedo leer. Que... Que me ha gustado mucho que escribas sobre mí. Tú no eres el protagonista de un guión. Tú no eres el protagonista de un guión. Yo estoy aquí, es una versión mejorada de mí mismo. Entonces deberías mejorarte a ti mismo. Mi intención es jugar con la estructura. Variar el tiempo. Hacer saltos para confundir al espectador. ¿Pero para quién escribes? ¿Para los críticos de cine? ¿Para el público? Yo escribo para mí. Yo creo que escribes para mí. No puede ser, no te conozco tanto. Ese es tu problema. Que no me conoces. A mí no me gusta la cerveza. No me maquillo. Ni siquiera sé nada de guiones. A lo mejor no soy tan interesante como te crees. Yo tampoco soy tan interesante. Pues... Demuéstrame tu interés. Dime que te quieres enamorar de mí. Eso es muy cursi. No funcionaría. Tú mismo. No hablas mucho, ¿verdad? Hablo más en mis guiones. ¿Por qué no me dejas leerlo? Además, quiero saber lo que estás escribiendo sobre mí. Es que no es sobre ti. Es solo que el personaje tiene tu nombre. Todavía no está terminado. Prefiero que lo leas cuando ya lo esté. ¿Salimos a algún sitio? ¿A dónde? ¿Al cine? Prefiero quedarme en casa. Siempre que voy al cine con alguien acabo viendo una película que no quiero. Bueno, eso a veces no está tan mal, ¿no? Mejor me voy a mi casa. Es que tengo cosas que hacer. Espera. Puedo hablar más, si quieres. No te agobies. Si las cosas no funcionan, lo dejamos y ya está. Pero yo quiero enamorarme de ti. Uno no se enamora así porque sí. Podemos intentarlo. ¿Qué te gusta? Pues... ¿Te gusta la pasta? Claro. Aunque últimamente siempre tomo congelada. Mucho más práctica. Sí. Mira, un día si quieres, te preparo unos espaguetis boloñesa como los hace mi madre. Ya verás qué diferente. Mi madre no sabe cocinar, pero nunca se lo hemos dicho. Es un secreto de familia. Sí. 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 Así es. Sí. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!